Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos una vez más en este programa Sociedad y Gobierno. En este día 21 de mayo, un día muy caloroso. Así es, don Enrique. ¿Y sin agua? Adiós. Porque estos inyectos de la Junta Central de Agua y Sanamiento y de la Junta Municipal, no sé qué está pasando. Si hay inactitud de ingreso, ¿por qué no les creemos las mentiras de que no hay cable, de que hay algunas cosas que dicen, pero no es cierto? Es negligencia, es ineficiencia, es inenóquita. Ojalá pongan un remedio ya porque hay mucha gente sin agua en la ciudad. Así es, don Héctor. Y bueno, por otra parte, también reviento. Vamos a ver qué pasó con esto, ¿no? Comité es oro, recibir por la revocación de mandato nos está visitando. Ahorita va a estar Víctor Medina con ellos, está con nosotros en el local de Morales y en las casas. Ahora se va a visitar Víctor Medina. Así es. Y también comenzamos con otra información. Revientan otra casa de esclavos en el Distrito Federal. 27 personas eran explotadas laboral y sexualmente en la institución. Varios de ellos estaban en situación de calle y otras mujeres dejaron sus hogares por violencia intrafamiliar. La juventud familiar trascendió que algunos de los rescatados eran menores y esto lo dejó conocer la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Bueno, pues con este año cuatro o cinco casas que se revientan, ¿verdad? Bueno, son personas que de alguna manera usan a los adultos para este tipo de cosas. Primero, abusar de ellos sexualmente, tenerlos como esclavos y además sacar un dinero que el gobierno vendrá todo este tipo de pillos que tienen esas casas. No todas, no todas, no todas las casas son así, pero hay muchas casas que se dedican a las casas. Grupos criminales no dejan trabajar a inmobiliarios. No les permiten trabajar si no pagan una cuota. Denuncia un consorcio árbol donde recibió ofrecimiento de servicios de seguridad por parte de grupos delictivos. Esto sucedió en Reynosa, Tampulipas, pero en toda la república se está viendo que hay este tipo de inseguridad, ¿verdad? Este tipo de delincuentes que están pidiendo votas por dejar trabajar a los empresarios. ¿Qué más? Así es, por otra parte, encuentran placas de bronce robadas, pero no la de los muestros como lo habíamos mencionado anteriormente en las noticias. La policía municipal anunció el hallazgo de placas de bronce, luego de ser reportado el robo de 20 placas del mismo material de la plaza del maestro. Sin embargo, la policía desmintió que las encontradas fueron las robadas en dicha plaza. Seré el sereno, son placas que encontraron en un jonque, ya hacen de destruidas. ¿Qué es lo que pasa? Si hay un delincuente porque hay un comprador, entonces hay que poner alto a los compradores. Y sabemos que hay compañías muy grandes en Chihuahua que compran mucho cobre, que compran mucho bronce, a precios ridículos y sin embargo al que se les roban pues les cuesta bastante caro. Es un daño muy grande el que está pasando con esto. Tan solo el 1% de los indígenas entran a la universidad, solo 1% tiene acceso a las universidades de México. Pero que triste es, porque es lo que está en su piso. Son 352 mil becas las que hay para la educación superior en México, que se asignaron, esto fue en el año 2009, y solamente a los indígenas les asignaron 1.000 a 1.000 a 1.000 a 1.000, y a muchos indígenas han demostrado que tienen capacidad para hacer una carrera. Claro que sí. Bueno, también les comento que peso no se verá afectado por la caída del euro, afirman analistas económicos. El peso mexicano fue arrastrado por la volatilidad de los mercados financieros internacionales ante el incremento de la versión al riesgo en la zona euro, perdón. Y es que no. Podría ser, no será más afectado, porque afectado ya está, son más de 13 pesos a lo que anda el dólar, después de que no hubo 11 pesos el capítulo. Entonces, ¿no es más afectado todavía? Bueno, pues hay resistencia civil en Yucatán. Si el dirigente del PAN se asignaba, dijo que su pastigo buscará no dar dirección por la alcaldía de México. Y les dolió poquito, ¿verdad? Porque es que se las ganaron, y no sabemos si a la buena o a la mala, pero ganaron. Ellos habían ganado la gobernatura, ahora les ganan la presidencia municipal y les ganan casi todo, toda la presidencia. Así es. Hay que reconocer con el terreno. Claro que sí. Por otra parte, Obama debe tener el mismo valor que Calderón, dice el Washington Post. El diario estadounidense considera que la administración del presidente norteamericano Barack Obama ha estado a la altura, no ha estado, perdón, a la altura de los esfuerzos del mandatario nacional de México, Felipe Calderón. Y bueno, que se requiere poner un alto para el tráfico y el comercio ilegal de armas y que van a parar a manos del crimen organizado. Eso es lo que dice. Bueno, pues sí, jugó el discurso, sin embargo, lo vimos todos como la aplaudida en el Congreso. Cosa que aquí en México. Bueno, no lo habrá, pero allá le estuvieron aplaudiendo de los dos partidos. Sin embargo, algunos republicanos o el Washington Post hizo precisamente que había evitado a algunos republicanos. Bueno, pues alguien tiene que enotarse. Sin embargo, ahí se vio que todos aplaudieron al presidente. Así es. Bueno, también por otra parte ahora resulta que la muerte de la niña Paulette fue un accidente según Bas Bas. Según el procurador del Estado de México, la muerte de Paulette Guevara Farah ocurrió tras llegar a Valle de Bravo y afirma que el cuerpo nunca fue movido del lugar donde se encontró y tampoco fue manipulado. Esto usó que hace vida. ¿Cómo queda parado, mal parado aquí el gobernador del Estado de México, Enrique Peña, que es precandidato a la presidencia de la República de este sábado? Pues nunca le dimos seguimiento a esta noticia que fue de interés nacional, pero sí nos llama mucho la atención la incapacidad del procurador y, no sé, el gobernador del Estado de alguna manera que nos tuvo solapando todas estas cosas. O sea, no sabemos al final de cuentas que, que cómo está la situación, pero se dice que padres, el padre y el abuelo tienen muy buenas relaciones con este peñón. Así es. Por ahí viene la bonita, ¿no? Exactamente. Y bueno, también les comento que circula en internet una presunta fotografía del jefe Diego Fernández de Ceballos y, bueno, en donde aparece un hombre con barba y con los ojos vendados, pero bueno, fuentes oficiales y familiares coinciden que la foto es legítima. Nosotros no quisimos darle curso a esta noticia hasta que no tuviéramos alguna certeza y ya nos llegaron algunos coletines donde los familiares y algunas fuerzas oficiales dicen que sí es que atrevimos a darle curso a esto. Y por último, de último, ahora nos informan de una nueva línea en el Cerezo entre las bandas aztecas y bicicletas en el área de la alta peligrosidad. Perdón, bueno, seiscientos años. Así es, y que esta fue sin armas. Fue sin armas, bueno, pues de acuerdo, ¿de dónde están cambiando la verdad? Por otro lado, Víctor Quintana está de acuerdo con los parlistas en que el nuevo sistema de justicia criminal se encuentra saturado. De acuerdo con algunos analistas, no ha sido ejecutado como debe ser, ya la ha saturado por menos. Y también comentó que hay que controlar la venta de armas en Estados Unidos, pero ojo, también hay que supervisar a las abuelas mexicanas. ¿Por qué crees que está existiendo el problema precisamente en la corrupción que existe en las abuelas mexicanas? Así es. ¿Pues qué más, Víctor? Pues hasta el momento es todo. Yo los invito a que consulten al portal en internet www.noticiasaldia.com.mx para más información. Ahí hay una editorial muy interesante de Marco Antonio Guevara sobre el asunto del agua y, bueno, también fragmentos de este programa. Y, bueno, que pasen muy buen fin de semana. Muy buenas tardes, muchas gracias, que tengan muy buen provecho y por favor cuídense mucho.